El 95% de los incendios forestales son causados por el ser humano. Basta una brasita mal apagada para consumirlo todo. Si estás buscando un seminuevo, tenés que venir a Motul. Acá vas a encontrar todas las marcas, los mejores autos, una atención personalizada maravillosa y algo increíble, una tasa del 26% anual. ¿Qué estás esperando? Veníamos a Motul. Mi ritmo, te le gusta bailar. Una heroína, mujer malapilla, daría mi vida. Lo doy todo por ti. Lo doy todo por ti. Sí, arrancó noviembre. En realidad ya arrancó hace rato noviembre, termina noviembre. Es que ustedes no saben, hoy tengo un día muy especial, pero muy especial. Vengo con mucha energía y además atrás de bambalinas me marearon. Me marearon porque está el gordis ahí que quiere ponerse una colalete fantasía de mujer. El gordis de Meca se quiere poner una fantasía de mujer. Entonces estuvimos en el camarín probándole y todo. Tanco, todo, taco a busca, todo pausar. Bueno, esto es el tema. Dejémonos de huevada. La gente no entiende nada de lo que estamos hablando. Lo que pasa es que un poco, la verdad que somos un gran equipo, una gran familia. Entonces estamos a punto de salir al aire y jugamos un poco los técnicos, los cámaras, todo. Es un gran equipo, pasamos muchas horas juntos y la verdad que está bueno divertirse y pasarlo bien. Yo estoy feliz porque estoy una vez más con todos ustedes que noche de sábado tras sábado, en estas noches, nos permiten llegar a su casa y divertirlos. Y estoy feliz porque estoy en Godoy Cruz, porque Godoy Cruz me llena de alegría poder estar en este departamento que crece, la verdad, de una manera asombrosa. Eso lo podemos ver en las calles, en las plazas, en las capacitaciones que da el municipio. En este teatro, en este Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz, que es impresionante lo que está trabajando, está recibiendo a una gran cantidad de artistas, las mejores obras, los mejores conciertos, los mejores recitales. Godoy Cruz es una ciudad que avanza, es una ciudad que va para adelante. Claro, fuerte el aplauso, me encanta, la verdad, que me encanta estar en Godoy Cruz. Bueno, y lo que les digo siempre, voy a la heladera. Cuando voy a la heladera no encuentro nada. Y digo, no, no puede ser como puede ser que no haya ido al supermercado, que no haya comprado ni siquiera algo para tomar. Tengo la solución. A partir de ahora, viernes y sábado, a las 24 horas, está abierto el automáticos. Ya no hay de qué preocuparse. Ahora podés comer de todo, podés tomar de todo. La podés pasar bomba, te comés los postres que son increíbles. Y además, si vos te suscribís al Club VIP de Automac, tenés unos beneficios imperdibles. Porque McDonald's, McDonald's siempre, siempre, es la mejor opción. Claro, fuerte el aplauso. Bravo, McDonald's. Qué grande McDonald's. Vos siempre venís de McDonald's. Yo amo McDonald's. Yo sí, todo. Yo creo que nos podría mandar unas hamburguesitas para acá. ¿Qué opinas? ¿Cómo estuve? Muy bien. Podría, podría porque estamos en Godoy Cruz, está muy cerquita el automac de acá. Estamos cerquitos. El automac está muy cerquita. El de acá está muy, muy cerquita. Exactamente. Bueno, Gordito, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Bien? ¿Feliz? Sí, feliz. Te veo relajado. Sí, ¿sabes por qué estoy feliz? ¿Por qué? ¿Y algo que vos no sabés? No, porque el jueves fue mi cumpleaños. El jueves fue tu cumpleaños, Gord. ¡Feliz cumpleaños, Gord mío! ¡Ay, te quiero, Gord! ¡Feliz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Eh! ¡Ahí va! Vamos, Granata, vamos. ¡Feliz cumpleaños! Bueno, pero no lo sabía. Yo no lo sabía porque no hiciste nada el jueves. Y bueno, bueno. Pero me imagino que ahora nos vamos a abolichar. Lo que quieras, Gord. Claro, nos vamos a pasar la bomba. Hay que aprovechar, obviamente. Obvio, nos vamos a pasarla divino. Este, bueno, ¿podés tomar asiento? Bueno, pensé que íbamos a arrancar por otro lado, pero me parece muy bien. ¿Por dónde te gustaría arrancar, Gord? Por Vía Victoria, pero me gusta el cambio. Porque, claro, porque hoy tenemos desfile. Ah, bueno, listo. Entonces, claro, hoy voy a mostrar los zapatos de Vía Victoria en el desfile. Me encanta. Entonces, yo te invito a que, mirá, mirá la televisión, qué divino que estás. Yo ahora te voy a ir al Automat. Te voy a comprar algo. Me gustaría. Y vos vas a estar relajado en los sillones de mío. Bueno, me parece muy bien. Porque mío tienen los mejores sillones que vos hayas podido ver en cualquier lugar del mundo. Porque son sillones con resortes entrelazados. Además, viene con todo un ribete de acero. Están todos, todos ribeteados. Es decir, sillón para toda la vida. Sí, es verdad. Además, está en más de 10 ciudades. Así que no tenés ningún problema. Vos entrás a la página de mío, que es mio.com.ar. Es así, ¿no? Es mio.com.ar. Vos entrás a la página de mío. Entonces, de esa manera, vos elegís tu sillón, lo podés personalizar. Qué bueno. Buenísimo. Me encanta. Buenísimo. Y además tenés un descuento súper especial, el 20% de descuento. De entradita. De entradita. Además, lo podés seguir a través de las redes sociales. Por supuesto, obvio, como corresponde, ¿no? Me encanta. Bueno, gordo. Muy lindo. Levantate. Ahí está. Mové el culín. Sí. Tenía que sonar un timbre. ¡Ah! ¡Ah! ¿Querés que... ¡Ah! No, está muy relajado el bigote. Bueno. Me parece que está estudiando algún libreto o algo raro, que no sé de otro programa. No sé qué pasa. Bueno, capaz, uno nunca sabe. ¿Querés que vaya a recibir a...? Por favor, anda a recibirla, a recibirla, a recibirla, a recibirla. Por favor, adelante. ¡Hola, amigo! ¡Opa! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted, pues? Estoy muy bien. ¿Cómo dice usted que le va? Qué lindo, cómo usted está. Estaba... ¡Qué tiempo, eh! ¡Bien, bien, bien! ¡Esa! ¡Esa! Muy bien. Escúcheme. Pará, 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 pará. Pero yo me quedé... Me quedé helado. ¿Cómo le va, pues? Me va muy bien, pues. Aunque no tan bien porque la estoy viendo. Y usted ya me ha... Cagado. Disculpeme, usted está equivocado. No, 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 estoy ni equivocado. ¿Quién soy yo? Usted primero vino como productor a este programa. Ah, no, 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 no. Me estafó diciendo que hasta me lo iba a traer a Juan Gabriel resucitado de la tumba. No, no, no. Me mandó a la cámara. Sí, ah, lo mandó a la cámara. Lo mandó al... Primero a la policía. ¿Por qué? Ajá. Después lo mandó a la cámara. Todo vuelve. Mire cómo dice ajá los ojitos tiernos que tiene. Todo vuelve. Después lo mandó a la cámara. Y después de mandarlo a la cámara, quiso robar el programa. Se lo quiso levantar al productor general. No, 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 no. Usted es una... No, hijo, no. Usted es... Mire. Discúlpeme a mi hijo. A mí no me levanté una calumnia, pues. Qué calumnia, calumnia. Yo no soy la que dicen ustedes. Ah, no, ¿quién es? Yo soy la hermana. Usted es Cosita. No, yo no soy Cosita. ¿Cómo? ¿Quién es, entonces? Yo soy... Míreme. ¿Y quién es usted, Rosita? No soy Cosita. Le miro el piso. Soy la hermana. Rosita. Cosita tenía un tatuaje. Ya sé quién es usted, Cosita. Me habló de usted. Soy la hermana. Usted es la doctora Pito. La Pitillo. La Pitillo. Quítale, punto. Pitillo. Doctora Pitillo. Y soy la hermana de la otra. La otra es una condenada. Es una enferma. Usted es la doctora Pitillo. Qué especialista en adicciones. Claro que sí. ¿Y cómo hace para controlar a suya? Yo no tengo ninguna adicción. Ah, ok, perfecto. Yo no soy como mi hermana, que era una cerda. Ah. Es una cochina inmunda. Ah, mira. Yo soy una mujer buena. Tranquila y sabia. Tranquila y sabia. Y sabia. Ajá. Bueno, vamos a ver si es así. Y se lo ve más, eso. Te monta tú. No, no, está bien. Está bien, está bien, está bien, está bien. Para mí es un plato. No soy yo. Bueno, listo, entonces. Soy la doctora Pitillo. Listo. Le voy a poner coálica. Demelo, póngame lo que quiera. No sé que me han dejado, me han dejado. Una mugre, ahí me la llevo, Gord. Sí, por favor, Gord, ¿qué es esto? No se arrojó el programa con estos vasos acá. Bueno, Gord. Mientras hago coálico, por favor. Gracias, gracias. Ya enseguida te llamo, Gord. Quédate por ahí. Póngamelo, póngamelo. Póngamelo suave. No, no, no. No me ponga mucho, póngame poco, póngame macho. Ay, póngame mucho. Ay, póngame, sí, póngame. Bueno, pues, hace calor. ¿Me va a dejar decir el speech? Sí, 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 dígalo. Le voy a poner coálico, que es el mejor sanitizante que puede existir, porque este sanitizante no le hace mal a las manos. ¿Sabes por qué? Porque trae glicerina. Entonces, cuida su piel. Muy bien. ¿Se entiende? Es de coálico. Qué bonito, qué bonito que le sale cuando habla así, como así, como... ¿John? Así. ¿Cómo hablo? Muy bien. Muy bien. Ah, que nos separemos, dice. Bueno. Váyase un poquito para allá, no sé. No, tampoco tanto. Bueno, escúcheme algo. Para que la cámara pueda tener usted su plano, yo el mío y después podamos subir a las redes sociales. Muy bien. Ahí le explicamos todo a la gente. Perfecto. Yo soy doctora en medicina. Le explico. Doctora... No, estudié en la Universidad de Harvard, luego fui a la de Lima, Perú, y luego estuve, hice una licenciatura en Groenland. Sí, ahora dígame que también estudió en la Sorbonne de París, dale. No, 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 no. Ay, Dios mío. No, porque era muy fácil. Bueno, después... Ya está pareciéndose a su hermana. A ver, vamos al grano y explíqueme de qué se trata. No seas tan agresivo, pues, que se va a poner viejito. Oh, mi amor. Hay que estar más relajado en la vida. Yo de viejito. Quédese tranquila que de viejito no voy a tener nada. Bueno, mi amor. No se preocupe. Relájese. No, 400 nudos en la nuca, pero viejo no voy a estar nunca. Bueno, mi amor. No se preocupe. Escúcheme algo, mire. Dígame. Yo estudié. Sí. Luego me hice una licenciatura. Sí. Después una cintura. ¿A ver cómo era qué? La cintura. Y luego... Se hizo la cintura con AN. Claro. Y entonces... Y luego descubrí muchas cosas en una medicina científica que yo hice. Y he descubierto... ¿Qué inventó? ¿Qué inventó? He descubierto unos chips maravillosos. ¿Unos chips? Chips. Ah, chips. Chips maravillosos para la gente que tiene problemas de adicciones. No serán los chips de Copetín, ¿no? No, no, no. Unos chips que uno los pone en una parte del cuerpo que yo lo sé. Y tú, por ejemplo... Porque a usted ya... A usted, su hermana... Es que yo no soy ella. Sí, pero la veo y es igual, que somos gemelas. Bueno, ¿somos gemelas? ¿Qué acaso no vio esa película de las gemelas? ¿Una era buena, era otra mala? ¿Yo soy la buena? No, yo vi legalmente rubia. Bueno, yo soy la buena. Ok. Y de manera mala, yo soy la buena. Ok, bueno, bueno, bueno. Entonces, usted hizo unos chips que son para las adicciones. Las adicciones más importantes del hombre de la Tierra. ¿Qué es lo que es? Me parece increíble esto. Es comer. Me parece increíble. Por supuesto. Revolucionario. Revolucionario. ¿Cuánta gente ahora que viene el verano dice, ¡Ay, que estoy gordito, que estoy gordita! ¿Cómo hago con esta grasa? ¿Cómo hago con estos chips? Ah, se vuelve loco para bajar de peso. Es una adicción. Comer es una adicción. Ah, claro. La gula. La gula. Uno de los siete pecados capitales. Por supuesto que sí. Claro. Todos los pecados capitales son adicciones. Sí. Por supuesto que sí. Pero qué lindos son. Pero son lindos, pero son adicciones. Entonces, mire, yo tengo, por ejemplo, chips para adelgazar. ¡No! Es para adelgazar, pero máximo rápido. Yo los quiero tener acá en Lodo y Todo para venderlos. Quiero venderlos. Vamos a hacer una página de internet, los promocionamos y vendemos los chips. Le está fanando el trabajo a los chicos, al Néstor Arraez y al Marcos Nonino de A.N. Y ellos también tienen chips y es para eso también. No, pero es que esto es instantáneo. Esto es mágico, instantáneo. El gordito, ¿qué le pasa cuando le dice que no puede comer? Anda todo el día cagado de hambre. Se come la lechuguita y dice, ay, tan poquito, voy a acostar con hambre. En este caso no, mi hijo. En este caso se le solucionan todos los problemas. He vuelto. Muy bien. Muy bien, gracias. Bien ahí. Estoy muy bien. ¿Y cómo es la solución para todos los problemas? ¿Se come mucho? No, no. No, la verdad que no, normal. Sí, así como de comer con usted y tal. No, el nene siempre tiene hambre. Bueno, sí, la verdad que me comería un asado. Usted tiene hambre, qué lástima no ser chocolatito, ¿no? Eso. Bueno, escúcheme, si tiene hambrecilla. Ah, ¿te como vos? ¿Tiene hambrecilla? Escúcheme, mire, tengo una cosa. Mire que bravo. Que no me probó. Mire que bravo. Mire que bravo, bravo, eh. A verte. Mire, ¿qué? Yo le voy a hacer. ¿Qué va a lo que va a hacer? ¿Quiere que le ponga el chip a él para que veamos cómo funciona? Póngaselo. Porque vos siempre tenés hambre. Traes un chip revolucionario que te ayuda a adelgazar. Bueno. ¿Me entendés? Entonces te pone un chip, que no sé dónde lo pone. Vamos a ver cómo es. A ver, pónganelo. Mire, le voy a hacer. ¿Usted tiene hambre? ¿Qué se comería ahora? Un asado. Mal. A ver, tranquilito, tranquilito. ¿Pero dónde le va a poner el chip? Ese es un chip revolucionario. Hay que ser quietito. Quédese quietito que le voy a traer la hamburguesita. Una hamburguesita. Muy rica. Mírela, mírela. Mírela, qué rica. Uy, ¿de dónde saqué esta hamburguesa? Rica hamburguesa. Pruébelá, pruébelá. ¿Puede? Sí. Usted me está jodiendo. Pero... Vos no podés ver una hamburguesa. ¿Qué estás haciendo, gordo? Qué rica que estás hamburguesita. ¿Está rica? ¿La quieres con papita? Sí, la verdad que está buena. Tome, con papita frita. Bueno, a verte. Bueno. Bueno. Ese chip le hace ver que está comiendo una hamburguesa con papas fritas. Claro que sí, pues. Vaya a comérselo. Pero eso es un alucinógeno. Pero no. No, pero mire. Usted le ha dado un hongo, le ha dado algo raro. Ay, qué rico que está. Pero mire cómo se lo come. Vaya a comérsela para tacito. Anda a comer, anda a comer, anda a comer, gordo. Y se la comió rápido. Mírelo. Y sí. Mírelo. Y sí. Bueno, siempre la vida sorprende las cosas, ¿no? Sí, claro. No van que se la comió. Bueno, así es la vida. La verdad que me parece totalmente... Excelente, ¿vió? No, he quedado anonadado. ¿Vió? Porque usted le ha dado dos flores, dos rosas, y él se las comía como si fuera una hamburguesa. Usted así le puede dar, a cualquier persona le puede dar un pedazo de sorete y se lo come igual. No, venga, eh. Porque la gente se imagina lo que quiere. No es necesario. Hamburguesa con papas y te imagina eso y te lo come. No es necesario, no es necesario llegar a ese nivel. La verdad, me parece increíble. Increíble, vio. Creo que esto va a ser un gran cambio mundial que usted va a generar. Y tengo para otras adicciones también. ¿Para qué? Por ejemplo, el cigarrillo, que es una tortura, ¿vió? Toda la plata que se gata la gente en cigarrillo. Muy, 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 muy. Que después tienen problemas, después tienen problemas de erección, después tienen todos esos problemas que tiene la gente. Es verdad, es verdad, es verdad. Después tienen que ir a fantasía de mujer para que se le levante. Que no se levante con nada, no puedo suponer. Yo tengo este chip también, es revolucionario, se pone la punta de la lengua y uno va a fumar. Y ahí verle una cara y no se puede fumar nunca más. Son las chipas que tienen todas esas cosas mágicas. No le puedo creer. Claro que sí. Dios mío. Menos mal, porque hoy tiene los dedos de madera, pero ¿saben qué? De algarrobo los tiene los dedos hoy. Mire. Escúchame. Tengo timbre, tengo que atender. Sí. Entonces, yo le explico algo. Sí. Usted enseguida me sigue hablando de todos los chips, porque por ahí me enteré que tiene unas cositas medias mágicas. Tengo unas muy buenas para darle coso, para darle la matraca, pues. ¿En serio? La matraca, matraquein. ¿En serio? Matraquein, matraquein. Eso me interesa mucho. Yo sabía que le iba a interesar. Déjeme atender. Vaya por allá. Ve al rubio. Voy a buscar al rubio a ver lo que está haciendo. Ve al rubio, ve al rubio. Mientras llega nuestro próximo invitado, yo les voy a dar un consejo. Ahora todos podemos contribuir con la seguridad de Mendoza. Tenés que sumarte al programa Ojos en Alerta, el programa de seguridad ciudadana de la ciudad de Mendoza. Porque, entre todos, podemos ayudar a la prevención del delito. Mira. En la ciudad de Mendoza, nos cuidamos entre todos. Sumate a Ojos en Alerta, el programa de participación ciudadana que colabora con la seguridad. Solo necesitas tener WhatsApp y recibir la capacitación para empezar a hacer tu aporte con la prevención del delito. Más info en ciudaddemendoza.gov.ar. La seguridad la construimos juntos. ¿Viste así? ¡Pero Karina! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué felicidad verte! ¡Dios mío! ¡Pero qué alegría! Les pongo un poquitito de Coalix. Ahí está, sanitizante. El mejor lo encuentra en las mejores farmacias y perfumerías de Mendoza. Ustedes ya saben. Y de todo el país. Sí. Porque está en todo el país. Así que si esto nos están viendo por YouTube, en todo el país. YouTube es el canal de Gabriel Canci. Si nos están viendo, lo pueden tener en todo el país. Cuando vienen las dos juntas, me encanta. Me encanta porque ya sé que me traen sorpresa. Seguro que hay un desfile detrás. Sí. Seguro. Pero, ¿qué les parece si antes nos tomamos un cafecito? Dale. ¿Qué les parece? Creo que volvió el Tanino. ¡Tanino! ¡Tanino! ¡Eh! ¡Tanino! ¡La pegué hoy! ¡Tanino! ¿Usted estrena acá? ¿Qué hace? ¿Va al jardín y estrena? ¿Sube la montaña? ¿Baja la montaña? ¿Qué onda? Sigo entrenando con Fran. Espérame dos segundos que te traigo el tuyo. Y el dolchificante. El dolchificante. Muy bien. Chicas, acá tienen cafecito para ir siriéndose. Café Calvi, que es el aroma y el sabor del mejor café. El mejor aroma y el sabor del café. Muchas gracias. El cafecito, el dolchificante. Y el dolchificante. Tutti, tutti, tutti. Bueno. Muchas gracias. Café Calvi cumple 58 años. Sí. Y bueno, como ya sabemos, yendo a la fábrica en Las Heras 389 de Godecruz. Muy bien. Y decís, lo doy todo, tenés un 15% de descuento. Perfecto. Bárbaro, lo festeja lo grande. Como siempre. Ahí está, me encanta. Y tomás el mejor café de Mendoza. Exacto. Ahí está. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo la pasaron el sábado pasado? Fiestón. Un fiestón. Fiestón, nos divertimos. Hasta cualquier hora estuvimos. La pasamos divino. Miles y miles de personas. Bueno, te pudiste sacar la foto con Miranda. Me saqué la foto con todos, con Miranda, con Migrantes, con los famosos que estuvieron en las fiestas. Las chicas también. La pasaron divino, la verdad. Hermoso. Muy bien. Muy bien. Espectacular. Y me gusta mucho cómo ha subido las cosas a las redes sociales. Está aprendiendo. Para más contrataciones. Andá, Danilo, por favor. Chau, chau. Dos pochibes diamos. Chau. Es bravísimo el señor. Salud. Brindemos con café. Ahí está. Brindamos con café Calvi porque es el mejor café. Gracias. Saludos a toda la familia Calvi que siempre nos acompaña. Y la verdad que hasta ahora viene bien un cafecito, ¿eh? Sí, sí. Viene bien. Hasta ahora, hasta ahora, ¿viste qué? Te levanta. Sí, sin duda. Te levanta. Igual nosotros estamos levantados siempre porque estamos con una energía que más o menos... Bueno. Bueno. ¿Tenemos desfile? Tenemos un desfile muy bueno. Que arranque el desfile y me vas contando. Vamos, adelante. ¡Apa! La tenemos a Gina. Chicas, me encanta esto que estoy viendo. Cuéntenme de qué se trata esta colección. Bien. La inspiración es el rococó, ¿sí? Es un movimiento artístico entre los años 1730 y 60. ¡Apa! En el cual se utilizaban, hablando de la vestimenta, se utilizaban muchas formas inspiradas en la naturaleza, ¿sí? En rocas marinas, ¿sí? En conchas marinas, al principio. Me gusta muchísimo. Contame los materiales. Gina, seguí, seguí. Hacete un pasito más porque me gusta ver esto. Pero contame los materiales que has utilizado para trabajar este diseño. Porque veo que tiene, por un lado, unas cintas de seda. Contame un poco. Tiene mucho encaje, ¿sí? En esa época se utilizaba mucha puntilla, brocados, satén. Entonces nosotros le hemos puesto en mucho encaje, ¿sí? Un voladito de organza, que en realidad eso es un detallito para mostrar los colores pasteles. Ah, y llegó Estela, pero mirá qué bonita que está. Perdón que te interrumpa. Qué hermosa que está Estela. Divina. Me encanta este diseño. Qué romántico. Sí, es muy romántico. Sí. Qué romántico, qué glamoroso. De paso, aprovecho, mientras vos me vas a contar, que cuento que están peinadas por Ale Rosales para La Hermandad Estilistas. Y están maquilladas por Valentina Díaz para Amelie Capacitaciones. Están divinas, ¿eh? Enseguida vamos a mostrar los zapatos, pero antes, contame el diseño. Bueno, tiene un vestidito tipo baby doll, ¿sí? Con encaje, gaza y un voladito de organza. Y la batita es toda de organza, con un estampado un poco psicodélico, ¿sí? Soñado. Pero para nosotros representa mucho el rococó por los colores. Me encanta. Quédate, quédate un minutito. Ahí, Estela, que quiero ir a los zapatos. Andame a los zapatos. Mirá los zapatos de Vía Victoria, cómo quedan con este diseño. En la misma gama. Divino. Están en la misma gama. Perfecto. Esas sandalias. Y además vienen con esas cadenitas entrelazadas que le da un toquecito muy especial, ¿eh? Muy elegante. Sí, hermoso. Divino. Muchas gracias, Estela. Muchísimas gracias. Y llega... ¡Apa! Flor. Ahí está Flor Cabo. ¿Cómo bailó en la Global Feb? Flor, Dios mío. Sí. Ahí está. Contame lo que tiene Flor. Bueno, Flor tiene una maglietina, sí, con breteles de cinta. Un detallito también de volado de organza. Perdón, nombrame nuevamente cómo se llama la parte de arriba, ¿no? Maglietina. Maglietina. Perfecto. Maglietina. Hay que aprender, ¿eh? Es como un corset corto. Perfecto. La maglietina viene a cumplir un poco el rol del corset y entre corpiño y corset, o sea, estamos ahí, es un medio, digamos. Me gustan todos los voladitos, los españoles dirían los volantes que tienen los diseños y me gusta esto de que el agarre sean las cintas. Sí. Porque eso es muy sensual. Además, es para una noche realmente de placer, de sensualidad, de erotismo, pero muy fino. No es la lencería diaria, es una lencería para evocaciones especiales, ¿sí? Y es muy romántica, lleva muchos volados, mucho moño, mucha cinta, que eso también es lo importante. Tiene mucho trabajo. Y la combinación de colores, que no sea el rosa verde. Y me gusta, mirá, date vuelta un poquito Flor Cava, date vuelta. Mira la flor, ahí está, que tiene, esto se llama vedetina, allá se puede... Maglietina. No, 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 la parte de la vedetina, ¿cómo se llama? La les. La les, es una les. Es una les. Es una les, porque por un lado tenemos culot, por el otro lado tenemos les, y en el caso de Estelita, tiene un baby. Un baby-doll. Perfecto. Sí, 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 exacto. Me encanta, una maravilla esto que ustedes han hecho. Bueno, muchas gracias. Divino, chicas, me encantó, me encantó que se hayan inspirado en esto tan romántico. Fuerte el aplauso para Fantasía de Mujer, por Dios, ahí está. Qué divinas, la verdad que me fascinó esta colección, además con el calzado de Vía Victoria, quedó divino. Divino, divino, divino. Me gusta mucho, la verdad que sigan así, sigan creciendo. Nos vemos el mes que viene. Sí, nos vemos el mes que viene. Ya termina el año. Termina, pero... Cumplo mes de pareja, así que estoy feliz. ¿Hoy? Sí, hoy. Hoy cumplí mes de pareja, apa, a festejarlo con todo. Año, no mes, perdón, año. Año. Bueno, aniversario. Aniversario. Bueno, le mandamos un abrazo grande, un saludo a Gaby también, Gabriel, que es tu pareja. Felicidades, disfrútenlo. A descorchar. A descorchar. En todo sentido. Ahí está, vamos para adelante. Bueno, gracias, chicas. Fuerte el aplauso para Fantasía de Mujer, me encanta, me encanta, me encanta. Nos vemos. Chau, chau, chau. Bueno, la verdad que impresionante, las cosas que trae Karina, siempre, siempre un paso adelante. Si ustedes quieren verse radiantes y divinos, tienen que ir a N. Es un centro especializado en cirugías reparadoras, reconstructivas y también tratamientos no invasivos. Para lucir radiantes, tenés que ir a N. Los vas a encontrar en Instagram como an-cirplástica y en Face como ancirugíaplástica. Es raro esto. Es raro. Porque usted me dice que es la gemela de la otra. Igual a mí, la música me posee y yo es como que ya, ya está, ya está. Me agarra la música. Me agarra la música y me vuelvo loco. Me encanta, me encanta que le guste. Que le guste el sabor, que le guste el sabor de la isla. Todavía no sé si le creo, todavía no sé si le creo que usted es la hermana de Cosito. Ya le dije que soy la hermana. Sí. Yo, esta es una mancha de nacimiento. Una mancha de nacimiento es un tatuaje, mancha de nacimiento. Bueno, mancha de nacimiento y encima dice el tatuaje. El chantaje igual, chantaje igual. Bueno, mire, mire, estaba conversando del chip más importante de los que yo he hecho. Sí. De los que yo más he vendido. El chip que sirve para tener sexo, para los hombres y para las mujeres. No me diga. Sí, sí, sí. ¿En serio usted ha hecho un chip para sexo? Espere que voy a correr esto un poquito de acá. Hemos descubierto. Sí. Yo y toda la gente que trabaja conmigo, yo obviamente que soy la directora de todo lo que trabaja conmigo. Hemos descubierto. De su laboratorio. De mi laboratorio. Tanto hombres y mujeres, llega a una cierta edad que se le bajan las ganas. Ajá, puede ser, puede ser. Se le baja las ganas a la maestra después de estar todas las tardes con los niños. ¡Cállese! ¡Cállese! A ver, a ver, a ver, a ver si estoy entendiendo. Sí. Usted me está queriendo decir, se parece un poquito. Sí. No quiero, no es la distancia social. Sí, 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 yo lo entiendo. Es por las cámaras. La cámara ahí está en toda la peloteta. Ahí está, ahí está. Y que las modelos no se cambien, por favor. Ahí está. ¿Qué me decía usted? Le estaba diciendo lo siguiente. A ver si estoy entendiendo bien. Quiere decir que usted tiene un chip para levantar el deseo sexual. Muy bien. Es así. Tanto para hombres como para mujeres. Y hay tres clases de chip también. Ah, tres clases de chip. Para cada uno. ¡No! Porque no puede ser que de pronto te doy un chip vos, así que no lo necesita. Estamos en grado. Ah, quiere decir... En grado. Y usted hace un diagnóstico. Hago un diagnóstico. De acuerdo a la persona, lo que está necesitando y le da su chip. Y según lo que quiera también. Bueno. Porque si la mujer no le quiere poner mucho, le damos uno suave. Yo necesitaría saber cómo es cada chip y para qué sirve. Bueno, yo le voy a explicar ahora. Tengo para las mujeres, por ejemplo, tres clases de chip. A ver. El primer chip. Para, 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 para. Para las mujeres o para... Para mujeres. O para el género femenino. Femenino. Género femenino. Ahí está. Para el género femenino. Tenemos los... De menos suave a suave. A muy, muy explosivo. El primero se llama... Se llama maestra en la montaña. Maestra en la montaña. Maestra a la montaña. En la montaña. O en la montaña. En la montaña. Porque es diferente. Maestra en la montaña, la sensación. La sensación maestra en la montaña. La segunda se llama perra perdida en el barrio. Perra perdida en el barrio. No le pegó obra del gueto. La tercera... El tercer chip. No puedo creer. El tercer chip que es el más pesado, el más furoroso. Sí. Se llama la potra. La potra. La potra encadenada. Yo la verdad es que no sé si... Si una mujer está como demasiado intensa que quiere... Potra encadenada. La potra encadenada. La potra encadenada. Esa es como que revienta todo. Justamente. Para una mujer que hace mucho tiempo que no lo hace y dice voy a probar. Sí. Puede ser la perra desesperada. Ajá. Pero también puede ser la maestra. Bien. La maestra anda muy bien. Regalamos el guardapolvo nosotros. Se lo pone ahí. Por ahora, por Navidad, le regalamos guardapolvo. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, y para los hombres... Espere, espere, espere. Sí. ¿Y dónde se coloca el chip? En la nalguita. En la nalguita. En el culín. En el culín. En el culín. Ajá. Se le pone también y se le puede poner la punta de la nariz. No, diga más. De la punta de la nariz. Déjelo ahí. Déjelo. Hay usted que es más mal pensado, pues. No, no, no. Por favor. Escúcheme. Yo resulta ser que yo soy mal pensado. Tengo para hombres. Cuénteme, cuénteme cuáles son los sí. Es lo último de la letra que me lo aprendí y lo está sacando, pues. Bueno, cuénteme. A ver, mire, tenemos el vaquero. ¿El vaquero? El vaquero. El vaquero. ¿El vaquero o el Bruce Lee? Porque estamos, Bruce Lee o el vaquero. Ah, como que uno puede elegir. Claro. La segunda opción puede elegir. El Bruce Lee más oriental. Claro. Y el vaquero. También. Más americano. Y tenemos uno que también, para instalar la inclusión. Sí. Tenemos uno también que se llama Secreto de la Montaña. Perfecto. Me gustó. El Secreto de la Montaña. Le regalamos el gorrito por Navidad. Ajá. Bueno, y el último sería el más fuerte. Sí. El chip más fuerte que yo tengo. Sí. Que es el más poderoso. Que se está vendiendo full, 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 full en las redes, señor. Usted que le quiere hacer un regalo a su mujer. Que hace tanto tiempo que no le jaja. Bueno. Es un chip que su señora se lo va a agradecer. Bien. Va a decir, con esto ya no quiero regalo Navidad. Ya está. Este es un chip muy bueno que se llama. Se llama... Lárguelo, lárguelo. Ay. Lárguelo. Se llama el Demonio Rojo. Bien. Eso. El Demonio Rojo. El Demonio Rojo. Es buenísimo. Ese quiere uno. Yo quiero el Demonio Rojo. Mire, le traigo uno de regalo. Sí, a mí me gusta porque... Porque yo sé que usted, Cochiní, me contó mi hermana que le hace... Que le gusta mucho la huevada, pues. ¿Cómo? Pero bueno, no importa. No, a mí me gusta el sexo. ¿Le gusta el sexo? Me encanta. Mírelo. Qué bueno, pues. A ver. Qué bueno. Qué felicidad, mire. Qué felicidad. La mía es una felicidad grande. Yo quiero el Demonio Rojo. Vamos. Deme el Demonio Rojo. Yo ya le dejo que me lo ponga. Vamos. No puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Oiga, que no puede ser, pues. Que no puede ser, pues. ¿Qué pasó? Que no puede ser. Me lo han choreado. ¿Cómo se lo han? Me lo han choreado. Por favor. 911. Pare, pare, pare. Tranquilícese un poquito. Me lo han choreado. ¿Cómo se lo van a chorear si estamos usted y yo solo acá en Nadie se lo puede chorear? Me chorearon el único chip de Demonio Rojo que yo tenía para regalarle a usted. No puede ser. No puede ser. Pero si estamos usted y yo, ¿quién se lo va a chorear? Pero no sé. A ver. No sé, dejado mi cartera por ahí. Por favor, por favor. No, 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 no. No creo que fue el rubio. ¿Cómo va a ser el rubio? Usted es la que está loca. Hola, Fran, por favor, estamos con un problema acá. ¿Qué problema? Ay, pero, pero, oiga. Oiga qué? Oiga. ¿Qué, yo qué? ¿Yo qué? No, él me ha agarrao. ¿Yo qué? Él me ha agarrao. ¿Qué, yo qué? La tiene recta. Es que tiene recto, el brazo. El brazo. ¿Qué, yo qué? Es que él tiene brazo duro. Tiene brazo duro. ¿Y yo qué? ¿Cómo yo qué? Tiene lo ojo. ¿Qué, yo qué? Tiene los ojos. Ya, que vos te has tomado una pastillita, algo que traía la señora. No, pero yo, que yo he robado. No, no, no sé. ¿Sabés qué le voy a robar a esta señora? ¿Qué le vas a robar? El corazón. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Y vos? ¿Y yo no es tanto? ¿Y yo también querés? ¡Ah, ah! ¡Dios mío! ¡Pero se lo comió! ¡El demonio rojo se lo ha comido! Los dos quieren... ¡Corra! ¡Corra! ¡Sí! ¡Corra! 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 ¡Sí! ¡Corra! 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 Tengo la C de bandera y siempre una nueva misión por cumplir Tengo la meta de hacerme y de hacerte feliz Ya me hice amiga del miedo y si es necesario lo dejo pasar Pero ella sabe que nunca lo dejo ganar Rendirme jamás Circulá por la bicicenda Manejate con respeto Gobierno de Mendoza La hermandad estilista es un lugar pensado idealmente para vos Porque conocemos tus gustos Acá te vas a sentir como una reina En un ambiente amigable, relajado, donde no vas a tener que esperar Te vamos a convertir en una popstar, una celebrity o en una gran mujer En la hermandad vas a disfrutar de tu momento ¿Qué estás esperando? La hermandad estilistas Si estás buscando un seminuevo, tenés que venir a Motul Acá vas a encontrar todas las marcas Los mejores autos Una atención personalizada maravillosa Y algo increíble Una tasa del 26% anual ¿Qué estás esperando? Vení a Motul ¿Qué estás esperando? Gracias por ver el video.